Vamos a representar en el tiempo la luz que llega del sol. ¿Vale? ¿Cuánta luz llega del sol? ¿Qué? De día. Cuando amanece, empieza a crecer. ¿Vale? Hasta que llega el mediodía, es cuando más luz llega, luego atardece, está frenoso, no llega luz. Llega luz por el otro lado, pero nosotros la vemos. Luego amanece otra vez. Y así. ¿Vale? Esto es una función periódica. El nivel de luz por el otro lado. Esto es una función periódica. ¿Vale? Porque se repite. Va creciendo, baja, y luego se empieza a repetir. Se empieza a repetir. Se repite. Se repite. Se está en infinito. Si hay un eclipse, ¿qué es lo que pasa? Un poco de papacapos. Si no hay luz. Si ustedes veis en una estrella, noto temo al sol, que de pronto aquí hay un vacío. ¿Qué puedo suponer? También aquí es que algo ha tapado el sol. ¿Vale? ¿La luna? ¿La luna? Pues esto se usa para descubrir si hay planetas alrededor de otras estrellas. Se analiza el brillo de la estrella. Y se mide si hay veces donde el brillo de la estrella baja. ¿Por qué baja el brillo de la estrella en un momento determinado? Porque hay algo pasando por delante de ella. ¿Y qué pasa por delante de una estrella? Un planeta. Cuando pasa por delante, baja el brillo de la estrella un poquito. Muy poquito, porque la estrella es mucho más grande que el planeta. Pero estas pequeñas bajadas te permiten detectar si un planeta tiene algo alrededor. Aunque esté en el quinto pino. Entonces, es una manera de detectar planetas alrededor de otras estrellas. Yo lo hago. Tengo una página en internet que te dan esta curva. Y tú tienes que mirar si hay cosas como estas. Si las hay, tú no señalas y ellos analizan si realmente es posible que ese planeta tenga una estrella alrededor. Digo, o sea, esa estrella tenga un planeta. Se llama Zou Universo. memoria, esa estrella tenga un planeta. Amén. Amén. Amén.